Este viernes sale a la venta oficialmente Little Nightmares. Este título arrancó completamente como independiente hasta el año pasado cuando Bandai Namco toma en sus manos la tarea de distribuirlo y publicarlo. Seguramente en las próximas semanas escucharás mucho de este proyecto. Aquí en Cantera te hablaremos un poco de él, pero antes queremos compartirte algunos otros títulos que tampoco te dejarán dormir. En nuestra edición de hoy, Little Nightmares y otros tres sustos. Del productor musical y desarrollador independiente Jasper Byrne nos llega Lone Survivor. Su idea original era recrear el primer juego de Silent Hill en un demake en homenaje a la era de 16 bits en pixeles. No se dejen engañar por este tipo de arte. Este juego cae en la categoría de thriller psicológico de supervivencia con mucha seriedad. En él, encarnas a un sobreviviente sin nombre en un mundo postapocalíptico infestado de zombies mutantes. Los zombies son atraídos por la luz y el sonido. Tendrás un arma para defenderte, pero las municiones son increíblemente escasas. Si prefieres guardar cartuchos, es posible escabullirse en la oscuridad para evitarlos. Durante la campaña tendrás alucinaciones que te darán pistas. Este es un arma de doble filo, ya que uno de los objetivos es no perder la cordura. Pero las alucinaciones podrían ayudarte. El estudio noruego Krill Byte nos muestra el mundo desde una perspectiva que hace mucho tiempo todos olvidamos. Among the Sleep sigue las aventuras de un bebé y su osito Teddy. Mamá parece haber desaparecido y tu misión es encontrarla. Para ello debes recopilar cuatro memorias de ella que están dispersas en distintos lugares de la casa. Desde la perspectiva de un infante, la casa es un mundo enorme, oscuro y aterrador. Deberás abrirte camino a través de ella mientras evitas a un monstruo sombrío que te persigue. Puedes caminar, correr por un periodo limitado de tiempo y esconderte. Los estudios canadienses Red Barrel iniciaron la saga de Outlast en 2013. En su primera entrega tomabas control del periodista investigativo Miles Upser, quien recibe un dato anónimo con respecto a experimentos inhumanos que se están llevando a cabo en un hospital psiquiátrico local. La constante en todos estos juegos es que no puedes luchar ni defenderte de tus enemigos. Estás limitado a correr y esconderte. La única ventaja que tienes es que vas equipado con una cámara que tiene modalidad infrarroja y te permite ver en la oscuridad. No puedes abusar de este recurso ya que las pilas se gastan y te verás obligado a encontrar repuestos. La segunda entrega oficial de Outlast acaba de salir a la venta. En Outlast 2, el escenario se mueve al desierto de Sonora en Arizona. En este, sigues la historia de Blake Langerman. Es otro periodista investigativo, pero este es un camarógrafo, lo que le da mejor equipo que el que tenía Miles Upser. Langerman junto a su esposa Lynn salen a investigar el asesinato de una joven embarazada. Luego de un accidente en helicóptero terminan separados. Blake tendrá que sobrevivir atravesando una villa liderada por una secta macabra en lo que trata de encontrar a Lynn. Finalmente, el próximo lanzamiento de esta semana, Little Nightmares de Tassier Studios. Estos suecos han trabajado mucho en la franquicia de Little Big Planet y esta sería su primera propiedad intelectual propia, y en definitiva han dado un giro totalmente oscuro con este título. Es un juego de plataforma ilógica en el que tomas control de Six, una pequeña niña atrapada en The Mall o La Fause. Es un universo de pesadillas lleno de todo tipo de criaturas que simplemente quieren comer y tú pareces ser uno de los platos más codiciados. El tipo de arte de este título es uno de los apartados que más llaman la atención, con el equipo habiendo trabajado con estilos similares por años, pero finalmente dándole un quiebre al utilizarlo en el género de horror. Little Nightmares parece sacado de algún universo del cineasta Tim Burton, pero aquellos que ya lo han jugado prometen que es mucho más raro y desconfortante. Little Nightmares tiene como fecha de lanzamiento este viernes 28 de abril. Estos fueron algunos títulos de miedo por parte de casas independientes. Esperamos que este 2017 nos regale algunos lanzamientos más, como el esperado Allison Road de Far From Home Games. En la descripción de este video les compartimos los enlaces a los juegos de hoy, redes sociales y algunos demos. Nos despedimos hasta la próxima semana no sin antes recordarles que se suscriban a este canal donde les seguiremos compartiendo los mejores juegos que vienen subiendo desde la cantera.